Vamos a cruzarle a Dios de seguridad de los sanchos niños. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, rompe las cadenas de vuestra seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas de vuestra seguridad. Cristo rompe las cadenas de vuestra seguridad. Jesús nos gusta cantar, nosotros somos cantantes, ¿verdad? Pero desde que nos convertimos, no sé, nos gusta cantar a Cristo, ¿verdad? Pero no soy cantante, le pido a Dios que me dé una garganta para cantar, ¿verdad? Yo sé que el canto va para Cristo, ¿verdad? no sé a mis hermanitos que concentrotean en nuestras personas un día a ustedes no les importan los cantos que les importa la predicación hoy les digo que ese hermanito no conoce la palabra de Dios en los albos hablan mucho de los cantos que en el jardín Santiago 5.13 dice que esté contento que le dan el alabanza a Dios que esté triste dice que adoración pero creo mis palabras no son para hacer mis hermanos que tenga Dios misericordia no dijo eso sino que es una realidad el marito dijo eso que iba a predicar ya voy a predicar y el que está cantando ya voy a predicar bueno, cuando tenga misericordia no la hago con la intención de meter mis hermanitos sino que serán los cristianos pero creo yo que no se vaya a decir hermano, no puede cantar ya porque ya voy a predicar yo creo que la predicación es parte del servicio muy bonita también cuando alguien ya sale a Cristo creo yo que también es tarde ¿verdad? yo lo que le mando a Cristo quisiera escuchar a Él ¿verdad? que Él tuviera misericordia al oírme su canto ¿verdad? este un sueño hermano que tú me despecé el canto este así fue como lo sabía hermano por eso que me lo aprendí sí, yo soy mi hermano para acreditarme en tu memoria pero ese canto ya no sé pero a mí me trae que grande el amor de Dios gloria a Dios qué grande el amor de Dios que cubre toda la tierra no quiere no quiere estar su justicia su mano está donde quiera ayúdenme el cercano al referente le da victoria y aquel que no le conoce le está gritando su gloria yo pide seder a Cristo en una nube tan fuerte es un retador que ahí me detuve quise mirar en su rostro pero no pude y ahí desperté llorando de un sueño que tuve si quieres ir a la gloria mientras que ser tu apartado y comprobarle a mi Cristo lo mucho que has trabajado cuando hayas en paz en lista no te vaya a mi ser un lado y pierdas en un instante lo mucho que tu has deseado yo pide seder a Cristo en una nube tan fuerte es un retador que ahí me detuve quise mirarle en su rostro pero no pude y ahí dejé llorando ser un reino que tuve gloria y por la mano amén amén pero no 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 Se agrada como sea, ¿verdad? Santo mi Dios, aleluya. Por eso es tu nombre, Dios. Voy a cantar el canto, yo creí que este mundo era la gloria. Santo, que sea, ¿verdad? Ven, ven. Gracias, mi Dios. Vamos a la gloria. Yo creí que este mundo era la gloria. Ahora veo que es tristeza y dolor. Mi buen Jesús me ha sacado de la historia y de las garras de este mundo engañador. Cuando yo muera, ven y respira a la paz. Estar con Cristo y poder enamorar. No queda, pero todavía no había que pensar. Pero si no, no tengo que llegar. Pero si no, no tengo que llegar. Pero si no, no tengo que llegar. No queda, pero si no, no tengo que llegar. No queda, pero si no, no tengo que llegar. No queda, pero si no, no tengo que llegar. No queda, pero si no, no tengo que llegar. Muy bien, no tengo que llegar. No voy a marrying. Pero si no, no tengo que llegar. No lo tengo. Muy bien, muy bien. Amén. 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 Que tantos que voy a llamar a Dios no ver la luz y aquella luz que viene a su recuadro era el Señor Jesús que le llamaba. Amo temando, cayendo sin espero, dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amo temando, cayendo sin espero, dice al Señor Jesús que le llamaba. Amo temando, cayendo sin espero, dice al Señor Jesús que le llamaba. Amo temando, cayendo sin espero, dice al Señor. Amo temando, cayendo sin espero, dice al Señor Jesús que le llamaba. Amo temando, cayendo sin espero, dice al Señor Jesús que le llamaba. Amo temando, cayendo sin espero, dice al Señor Jesús que le llamaba. Amo temando, cayendo sin espero, 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 cayendo sin ¡Oh, Dios santo y alma, a tu nombre creyente amor! ¡A la tarde siempre calma, y el gallo de tu amor! ¡Si la sientas con el alma, sentirás tu corazón! ¡Predereras por el alma, por el digno santo amor! ¡Si la estrella está entera, amado no saldrá! ¡Con tu palabra entera, por los dignos llorarán! ¡A la tarde siempre calma, y el gallo de tu amor! ¡Bien de su cara! ¡Ven a la tarde siempre! ¡Bien de su cara y al cabo de ustedes, y nos vamos a vernos! ¡Yo les diga donde han llegado, verdad! La gente sigue llegando, verdad, a Estados Unidos, entonces, que Dios los bendiga! ¡Esperamos que se gocen, hermanos, cuando están en nuestro trabino! ¡Verdad! Nuestro político, hermanos, es muy famoso, ¿verdad? Porque aquí es la verdad, este, pues es muy, muy, muy comentado, ¿verdad? Porque es el pueblo de Pernambuco, ¿verdad? Amén. Nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, hermanos, que la ropa de los que estén en Estados Unidos no se lo recuerden nunca en su pueblo, ¿verdad? Aquí es donde nos cuidamos, aquí es donde, pues, digamos que hemos instruido en el camino del Señor y les amamos, hermanos, este pueblo y mucho, ¿verdad? Amamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestro pueblito. Amén, ¿verdad, Señor? Y, pues, vamos, hermanos, en esta noche, vamos, este, a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a aprovechar los hermanos que están visitándonos, ¿verdad? De Nueva York, de, digamos, de acá, de, de toda California. No estamos estudiando a nadie, por ahí hay un comentario que dice que yo ya no lo tomo en cuenta. No es eso, hermanos, ¿verdad? Todo lo contrario, hermanos, ¿verdad? Este, me da gusto que vengan los hermanos, ¿verdad? Y los que estamos aquí, pues, aquí nos vamos a quedar. Vamos a seguir predicando, vamos a ir sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero hay que, hay que, hermanos, hay que compartir, ¿verdad? Hay que saber, hermanos, aprovechar el tiempo. Hay que ver, hermanos, la, digamos, la forma, la manera de cómo, pues, edificarlos unos con otros. Y hacer rendición, hermanos, ¿verdad? Porque no todos, hermanos, miren, que a veces es lamentable, ¿verdad? Escuchar ciertos comentarios, ¿verdad? De que uno ya nos da una visión a los hermanos. Eso nunca, hermanos, ¿verdad? Todo lo contrario, queremos ser la decisión, ¿verdad? Recibir la visión, ¿verdad? A parte de los hermanos, ¿verdad? Y también nosotros ser bendición para ellos. ¿Verdad? ¿Qué malo dijera de los hermanos allá? ¿Qué malo dijera de los hermanos allá? ¿Qué malo dijera de los hermanos allá? ¿Qué malo dijera de los hermanos? 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 ¿Verdad? Y en tu propio pueblo. Entonces, yo quiero que los hermanos se lleven una buena actitud, un buen concepto. ¿Qué malo dijera de los hermanos? Nos mostramos en la iglesia de Dios mismos. Todos estaban de acuerdo. Que no haya nadie con ese corazón indiferente. Amén. ¿Qué es eso? Reprendan lo que no crees el hermano. Amén. Los hermanos, ¿verdad? ¿Qué malo dijera de esta noche? No sé, lo que les abieras como quieras. Gracias. 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 Y aquí mi hermana ahora tiene un coralito donde tiene alaño, y calabacitas, hermano, y la mujer es bastante sanita, hermano, para la bondad del Señor. Entonces, hermano, yo tengo contento. Y luego, recuérdame, pues, que... Gracias.